Cuando llega el medio campo, la pierdes y te estancas. Cualquier objeción puede resultarte falta. Hay que hacer el tanto, 12 minutos faltan. No defraudes toda la energía de la banca. Campea, siempre listo para la pelea. Con el pecho de rodillas, también el que cabecea. De bicicleta y la patea, de puntera o a tres dedos en la red del caquea. Mientras que pillaje el juego no lo pierdes. Es que una birra para la seca y un perrito para comerse. Hay punto de venta, nada puede interponerse. Así que disfruta que esto bueno va a ponerse. Ya tengo clara mi posición en la cancha. Comienza esa emoción. El árbitro entrega el balón. Todo se marcha, pues hay que defender tu posición. Hay que dirige y hacer el toque. Que el otro equipo lo lo nota y que la partida nadie nos bode. Con los menores en el drible, la gente gritando increíble. Mete el gol, dale, demuestra el calibre. Esto es Caribe negro, dejando el alma en la cancha. Si pierdo, tengo esperanza, siempre voy por la revancha. Buenas tardes para todos. Vamos a ver las emociones de este gran compromiso. Y a mi lado, para los comentarios, el libro gordo de Petete. En sabiduría de futsal venezolano. El sensei Fusmucawi, Antonio Tasilva. Compañero, bienvenido. ¿Qué tal? Recordamos esa inauguración donde Real Yaracuyi se la complicó a bucaneros. Es la vuelta. Vamos a ver cómo han evolucionado en la competencia uno y otro equipo. Eso es lo que está planteado para aquí. Evidentemente, el favorito es el de casa. El conjunto Real Yaracuyi se le acaba el tiempo. O se monta en el tren o será eliminado nuevamente como sucedió en el torneo de apertura. Así es. Comienza el todo o nada para cada uno de los equipos. Pero nosotros no estamos solos. Estamos muy bien acompañados por la princesa de nuestro futsal. Venezolano, que hoy está más hermosa de lo normal con ese peinado espectacular. Princesa, bienvenida, por favor. Y hoy, específicamente, para recibir esta transmisión, ¿cómo ustedes? ¿Cómo estás, Sensei? ¿Cómo estás, vallenatero? Ve preparando el vallenatico, por favor. Te lo voy advirtiendo para la transmisión. Ya la elegí. Ya la elegí, por favor. Ah, bueno. Ok, eso va durante la transmisión. Ya lo pondré a cantar vallenato. Pero bueno, hay que hablar de lo que va a ser este duelo del día de hoy, precisamente aquí en el tabloncillo. Yo me encuentro con protagonista Henry Marrero de Real Yaracuyi, a quien le damos la bienvenida a nuestra transmisión. Y bueno, hablar, por supuesto, de lo que significa para ustedes este encuentro. Ya se enfrentan a un rival que en lo que fue la primera jornada supieron plantearle un partido que fue muy parejo. Entonces, hablar ya cómo se prepararon para esta segunda vuelta. Sí, primeramente, saludos a ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en nuestro tabloncillo, que es lo que nos gusta. Y sí, el primer partido contra Bucanero fue un duelo demasiado parejo, donde pudimos, supimos, plantear un juego en el que pudiéramos atacar y defender al mismo tiempo. Lamentablemente no se nos dio el resultado. Pero bueno, así es el futsal y venimos con todas las ganas en este partido. Más allá de lo que fue ese encuentro, que fue precisamente la jornada inaugural, pues ya han visto a un Bucanero, ¿no? Les ha dado chance de estudiar a este equipo. ¿Cómo afrontar este duelo el día de hoy? Sí, bueno, Bucanero, siempre un equipo de mucha experiencia. No tuvo un comienzo que a lo mejor ellos no esperaban, pero es el equipo tricampeón de Venezuela y hay que saberlo llevar. Y bueno, lo pudimos estudiar y que sea lo que Dios quiera. Ahora, ¿cómo se sienten ustedes específicamente con lo que ha sido la actuación de Real Yaracuy? No, no satisfecho, pero empezamos bien y fuimos cayendo un poco, pero como lo dije, así es el futsal y tenemos que levantar. Muchísimas gracias y éxito para el día de hoy. Gracias. Bueno, chicos, palabras de Henry Marrero, guardameta de Real Yaracuy. Yo voy a seguir aquí en el tabloncillo buscando más protagonistas, ahora por supuesto, de la acera de enfrente, pero mientras voy nuevamente con ustedes a la mesa de transmisión. Excelente, princesa, ahí conversando con Taborda. Y excelente la entrevista de Marrero. Sí, muy completa. Muy completa y con conceptos bastante claros para su juventud. Conocimiento, además, de la causa. Sí, de lo que es la liga y de la causa, como bien lo dices tú. Así que lo felicito. Hay un tema ahí que me llama la atención. Fíjate que este Real Yaracuy no sorprendió en la jornada. Hay que decirlo. Sí, totalmente, claro. Porque le hizo frente a la Bucaneros. Lo complicó. Y, ¿qué pasa? Perdió por la mínima, 1 a 0. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de estas primeras cinco fechas? Que ya ha recibido 14 goles en contra. Y ha marcado pocos. Y ha marcado dos, nada más. Dos goles en cinco jornadas. Sin duda, eso es un número alarmante porque tiene un diferencial de menos 12. Y, evidentemente, a esta altura del torneo eso te va a pesar porque estás de último. Tienes un solo punto, menos 12 el diferencial de goles, faltan cinco partidos nada más. Entonces, este partido, o digamos esta segunda vuelta, arranca contra el que comenzaste, valga la redundancia. Y con la intención o necesidad de decir, o me la juego todo o ya voy armando las maleticas. Sí, correcto. No hay mañana porque a pesar de que matemáticamente todavía no quedaría mucho por dilucidar, también es cierto que una victoria ante Bucaneros realmente reengancharía al conjunto de sorte en esa lucha por la clasificación. No ha jugado mal este equipo que tiene, por supuesto, un combinado con muchos jugadores del estado Aragua, también del estado Huarico. Un joven entrenador que está iniciando, por supuesto, su transitar en el futsal nacional, pero le ha faltado el gol. Le ha faltado justamente lo más importante, lo que te permite sumar. Lo fundamental. Sin embargo, sin embargo, del otro lado podemos encontrar a un Bucaneros que viene de un partido épico considerado hasta ahora el mejor de la primera fase ante Tigres. Qué bárbaro. Está en segundo lugar y por supuesto quiere dar el asalto, lo que va a ser este encuentro ante Tigres, que recordemos va a jugar a última hora ante el conjunto de La Fría. Pero ya tenemos acá a la princesa del futsal con más protagonistas, la princesa y el príncipe. Sí, es verdad. Esta escena que se ha configurado acá en el domo. Adelante. Así es, aquí estoy con el príncipe, Jackson Salazar. Figura además de Bucaneros, ha demostrado un crecimiento bastante importante, por supuesto, para tu carrera. Además ha demostrado que ha sido un refuerzo importante para este equipo. Bueno, hablar de cómo plantearon este juego para el día de hoy, luego de lo que fue ese duelazo ante Tigres. Buenas tardes. Primero que todo, hola Tiffany. Darles gracias a Dios siempre por la entrevista y a ustedes. El partido contra Tigres es un partido muy reñido, muy emocionante, como lo pudieron vivir todos los que siguen el futsal. La idea es seguir adelante. Vamos de segunda posición. Creo que hemos obtenido puntos importantes. Algunos que otros tropiezos, pero para eso trabajamos día a día. Hablar de lo que es el juego para el día de hoy. En los papeles, Real Yaracuy se presenta como ese rival pequeño. Sin embargo, en lo que fue la jornada inaugural, pues plantearon un duelo ahí complicado. Hoy llegan ellos con la necesidad, ¿no? ¿Cómo salir ustedes acá al tabloncillo? Bueno, en mi opinión, en la liga futbol y futsal, muy pocos equipos son pequeños. Me atrevo a decir que casi ninguno. Real Yaracuy nos planteó un importante partido, a pesar de la presión de ser el debut. Creo que el partido fue muy bueno, el que nos planteó el día inaugural. ¿Qué crees que le ha faltado a Bucaneros? Yo creo que un poquito el factor suerte. Aunque muchos no crean en eso, a veces pateamos, pateamos, chutamos, nos metemos hasta de cabeza para el arco. Imagínate, la pelota a veces no quiere entrar. Pero por eso trabajamos. Hablar también de lo que es, bueno, tu actuación individual, ¿no? Has demostrado un crecimiento importante, como lo decía al inicio de la entrevista, y ha sido notorio tu aporte al equipo. ¿Cómo te sientes tú en lo individual? Me siento excelente. Yo vine para acá a aportar. Vine para Bucaneros porque lo considero el mejor equipo de la liga actualmente. Y yo quiero quedar campeón. Tengo que jugar con los mejores. Mira, antes de que arranque la transmisión, bueno, yo me voy a anticipar, porque ese chat siempre se inunde de comentarios de tu familia, de tus amigos. Envíales un saludo. Un saludo. Los amo mucho. Dios te por ustedes. Muchísimas gracias y bendiciones para hoy. Gracias a ti. Bueno, chicos, yo con esto devuelvo el pase a la mesa de transmisión. Palabras del príncipe Jackson Salazar. Excelente, la princesa. Y conversando con el príncipe Jackson Salazar, vamos a repasar la jornada número 5, ese Real de Aracuy contra Cangrejeros a continuación. Aquí vamos, el repaso de lo que fue esa jornada número 5, que es 5 por 0, 5, se lee 5, jornada 5 para el equipo de Real de Aracuy, con dos penales en menos de un minuto por jugadas casi idénticas, calcadas, calcadas casi, de penales ejecutados por Yarauro. Y por cierto, el hombre del penal aquí, de los penales, en este torneo hasta ahora lleva 3. De los 5, 3 han sido de penal para el jugador de Cangrejeros. Así es, fue un partido que reenganchó a Cangrejeros en la lucha por la clasificación. Ellos ya habían vencido en la fría, luego suman acá. Hoy también empataron a dos en un buen encuentro entre ACM 97, siguiendo la línea de la paridad que ha marcado lo que es esta edición de la usura de nuestro campeonato. Ahí Real de Aracuy mostró, digamos, su punto más bajo en lo que han sido sus presentaciones. Es de ahí de donde parten, con ese precedente y la necesidad, obviamente, de voltear la página rápido. Y del lado de Bucaneros, creo que lo decía Jackson Salazar, le hace falta gol. De manera que este es un buen partido para que aparezca el tanque Morales. Total. Que es la referencia en ataque y en el gol también del equipo y el jerarca de este equipo. Estas son imágenes de un partido que quedó en la retina de todos aquellos quienes pudimos presenciarlo. Una remontada épica, luego de que el equipo de Bucaneros había jugado un futsal bastante cínico y competitivo. Explorando hasta el tuétano los errores del futsal. El primer tiempo fue perfecto. Perfecto. Pegando justamente en los momentos claves, pero al final, quizás imbuidos en esa gran categoría que tiene el equipo de Tigres en su plantel, pudo empatarlo. Aquí vemos a Felito Bracho. Doblete, ¿no? Hizo un par de tantos, exactamente. Y este fue de Vera Mendy, que con eso configuraba un 3x0, que bueno, que también dio una épica tiempo muerto, que ha sido inmortalizado por parte de Oriana González. Sí, señor. Y aquí están la cuarteta arbitral, los protagonistas. Real de Aracuy contra Bucaneros. A continuación desde el domo, José María Varga. Vamos a vivir las emociones de este compromiso. Y será momento de escuchar en cualquier momento la presentación. En este caso, a cargo del Kine, David Rodríguez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo compromiso de la fecha 6 del Grupo A de la Liga Fútbol de Futsal 1. Recibamos con un aplauso a Real Yaracuy y Bucaneros de La Guaira. Alineación de Real Yaracuy con el número 12, Henry Marrero. Con el número 3, Kevin Anzolar. Número 5, Jan Morales. Con el número 9, Aurelio Padilla. Y con el número 24, Luis Moncada. Dirigidos por el profesor Camilo Jiménez. A continuación, Quinteto titular de Bucaneros de La Guaira. Con el número 1, Engelbert Prado. Con el número 2, Gregory Beramendi. Número 8, Capitán Carlos Jiménez. Con el número 14, Antoni Monasterio. Y con el número 19, Jackson Salazar. A continuación, nos colocamos de pie, nos guistamos las gorras para escuchar la entonación de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 Y ahí escuchábamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Estamos prestos y listos para disfrutar lo que es este compromiso válido por la jornada número 6 de nuestro apasionante, emocionante por demás, Futsal Venezolano a través del canal de YouTube de la Liga Fútbol. Una producción general de John Di Mancera, Juan Luis Abreu, el padrino, dirección de Elvis. Bonito, bonito papá, Anteliz, la producción de Richard Curelli y también Eduard Borges, Coquito, todo el equipo técnico de producción preparado para que usted vea bonito, bonito todo este compromiso y los que vienen. Así es, y ya en pantalla la cuarteta arbitral que va a estar liderada por Félix Rumbos, el árbitro FIFA, acompañado por Jesús Rolando Cadenas, Kevin Guzmán y el cronometrador en este caso será el señor Muñoz Rodríguez. Los capitanes se acercan para el sorteo, nosotros escucharemos a Rumbos, sus instrucciones y el sorteo habitual. Buenas tardes muchachos, éxito para los dos, vamos a definir nada más, balón. Tengo azul para usted, amarillo para usted. Saca ahorita o el segundo tiempo. Saca de uno, saca de segundo. Ahí está el sorteo entre los capitanes, Morales por Real Yaracuy, Tito Jiménez ganó Real Yaracuy del sorteo. A continuación, la alineación del equipo de Real Yaracuy. Al arco Henry Marrero con el número 3 Kevin Anzolar, Jan Morales con el 5, Aurelio Cosita, Padilla con el 9 y Luis Moncada. El juvenil de Norma tiene el 24, estos son los que pone Don Camilo Jaspe. Aquí está, por supuesto. Don Camilo, está tranquilo. Serio, pero está serio, obviamente. En cualquier momento saca la libretica. La libretica. El papelito. Me dijo que hoy nos iba a comentar. ¿Qué habrá en esa libretica, Tifa? Estamos curiosos. Estoy aquí cerca, cerca. Si veo algo les digo. Por su parte, el equipo de Bucaneros estará con el regreso de Engelberg, Prado al arco, Vera Mendy, el profesor, el Tito Jiménez con el 8, Monasterio, el juvenil de Norma y el príncipe Salazar. Este tiene el 19. Y aquí, Cheo Martínez. Qué buena pinta, metió, profe. Y además va a tener la balita allí. Seguro habrá material hoy después de este protagonista. Buen material. Sí, sin duda alguna. Sin duda. Ahí está la foto. Todo el equipo. La maquinaria naranja lista para sumar otros tres puntos acá en casa para darle casa justamente al equipo tigrero que también va a verse las caras con la fría en el partido de las cuatro. Qué juegazo. Qué juegazo. Qué juegazo. Qué juegazo. Se pone buena. Se va poniendo buena la liga porque llegó el momento de las definiciones. Quienes clasifican. Quienes queden por fuera. Exactamente. Se acaba, por supuesto, el tiempo para distracciones y puntos perdidos sin sentido. Se aporta el tiempo. Ya está todo listo y vemos en pantalla, por supuesto, el equipo de Real Yaracuy. Félix Bumbo, el árbitro FIFA, se dirige justamente hacia acá, hacia donde nos encontramos en la mesa de transmisión. Para tener todo a punto, los últimos datos que le da Cheo Martínez a su plantilla. Sí, señor. También vemos a... Aquí vemos, precisamente, dando la indicación antes de ingresar allí. Y ahí está Beramendi, Tiffany. Uno de los goleadores con cinco tantos de este torneo, en lo que va de torneo, por supuesto. Por protagonista inesperado en cuanto a la cuota del gol, aunque siempre ha sido una pieza utilísima. Y oportuna. Y oportuna. Y ha ganado un estatus en el plantel del equipo Bucaneros, que lo hace, como vemos acá. Félix Bumbo. Félix Bumbo. Kevin. Consulta con los bancos. Allá. Todos suyos, sensei. Con sus asistentes. Pelota en el círculo central. ¡Vamos, listo! Y disfrutaremos de la narración de este partido en la voz de Carlos Quintero, el vallenatero, del gol. Los comentarios del sensei Funukawa Antonio Da Silva. Y a pie de cancha, la princesa del futsal venezolano, Tiffany Cornejo, para vivir las emociones de este compromiso válido para la jornada número 6 del Grupo A de la Liga Fútbol de Futsal 1. Va jugando el Real de Aracuy. Hacia atrás con Anzolar. Presión de Monasterios. Posición, entonces. Entonces, atención, ojito, 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 se detiene el partido porque no arrancó, no arrancó la pizarra electrónica. Así que, atención, vamos a esperar. Sí, hay un detalle técnico aquí. Ya lo están revisando. Lo revisa acá justamente el cronometrista, el señor Muñoz Rodríguez, que lo tenemos acá al lado. Correcto. Conjuntamente con Edgar Castellano, el delegado del partido para este partido. Ahí está el detalle de que no arrancó el cronómetro. Y, por supuesto, hay una paralización mientras se soluciona este crucial elemento del juego, como lo es el tiempo del partido. Saludos, sensei. Ahí está, sensei, muy bien. Estamos esperando que se solucione el tema. Ahí está la móvil maravilla. No tomaron mi mejor ángulo, pero después corregimos. Ay, ay, ay. Detalles, sensei. Es cierto, sí. Detalles, detalles. Detalles que pasan. Detalles, detalles. Coqueto, el sensei. Claro, claro. Se puso coqueto. Es un Julián. Por favor, por favor. Tú, tú, claro, por supuesto. Estoy rodeado de muchas fieras y hay que sacar también. Mira, están chequeando el tema de la pizarra. Hay que sacar la clase. Parte de los que trabajan aquí en el domo de José María Vargas. De verdad que Richard Curella es un personaje, de verdad. Qué bárbaro, increíble. Nuestro productor. Bueno, vamos a esperar. Si no se solventa el tema del reloj, vamos a ir con el manual. Ah, OK. Miren, si no, la pizarra electrónica, la que está arriba, no funciona. Vamos con este entonces, momentáneamente. Sí. Mientras. Se soluciona el detalle técnico. Exactamente, la que está arriba. Entonces, creo que vamos a continuar el partido. Habían transcurrido entonces seis segundos apenas. Sí, hasta que se percataron. Exactamente. Creo que van a reiniciarla. OK, perfecto. OK, muy bien. 19 segundos. 19 segundos, sí. Ah, perfecto. Viene ahí Coquito. Coquito. Cero por cero. Y por supuesto, los jugadores rápidamente empiezan otra vez a entrar en calistenia, porque esta paralización puede ser contraproducente. Claro. Si se extiende, luego de que ya estaban listos, pues, con toda la elongación respectiva, también la puesta a punto, un detalle que está solucionando acá el personal que elabora en el buque. Mire, ¿sabes qué iba a comentar? Hablando de Vera Mendy. Sí. Mientras aprovechamos esta pausa. Claro. Que los equipos tienen, digamos, sus figuras, su goleador, su arquero, y tienen también como esos jugadores claves y oportunos. Sí. Vera Mendy es uno en el equipo de Bucaneros. Sí. Estoy tratando de buscar otro ejemplo. Ojo, recordarás que también. Freddy Bugas e Infla Fría, por ejemplo. Y también lo era un jugador que, pues, lamentablemente no ha tenido mucha participación en esta, que es la bicicleta Martel. Recordarás en Valencia. También. Que era un jugador de segunda línea, pero que como revulsivo le dio muchos puntos al equipo de la maquinaria naranja. Y bueno, ya está. Aquí está la pizarra, pero hay que, apenas habían, digamos, tiene que empezar desde los, ¿cuántos? 19 segundos. 19 segundos. 19 segundos nada más, pero habían transcurrido exactamente parte de los niños. ¿También presentes? De las escuelas. El futuro de nuestro futsal y de nuestro fútbol nacional, presente en el graderío del domo José María Vargas. Y ahí está, dijo, bueno. Y está CM97. Se quedaron. Evidentemente se ha quedado para ver las incidencias de sus próximos rivales en calendario. Hoy sumaron un puntico, veniendo de una derrota. El próximo partido es contra el Real de Aracuy, que precisamente, el único punto que tiene el Real de Aracuy es contra la CM97. Se lo han sacado a ellos, justamente. Parte del público familiar de La Guaira, La Banca con Filito Bracho y su coterráneo, El Palomo, El Flaco. Parte también de Bellas Damas que hacen presencia en el domo. Sí, señor. Hoy no está su barra favorita. No, no vino, pero hay otros intereses también. Mira, voy a aprovechar y voy a leer aquí ciertos comentarios. Por favor, princesa. Que ya nos llegan en nuestro chat, ya casi 500 personas conectadas. Yelimar Guerra dice, arriba Bucaneros desde Menegrande, apoyando al mejor arquero, Kelvin Escalona. André Contreras dice, saludos para Cosita y Remo desde San Juan de los Morros. María Pulgar también reporta sintonía. ¿Cuándo ya arranca esto? Sí, señora. Cerranuda, mejor dicho. Cerran, ¡ay! El remate de una vez, Grego Rivera Mendy. Lo llamaron al profesor, dijeron oportuno y ahí casi llega para el primero de Bucaneros. Terminaba cortando bien Marrero en el fondo. Juega el equipo de Real Yarascu y la presión alta sobre la salida de Morales. Ahora es San Solar, pelota para Cosita, Padilla. Allí tiene afición Padilla en el chat de YouTube y también el Remo Sánchez. Que ve la toma que quiere captar Puche, el fotógrafo oficial de la Liga de Futsal. Qué crack es ese caballero. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ahí lo vemos. Miren, miren, ahí está. Todas las fotos que ustedes ven en la Liga de Futsal, obra de este señor. Un artista buscando el ángulo especial para esta fotografía. Es que todos los Carlos son... No, es que es una bárbaro. Yo soy Antonio Carlos. Ah, sí. Ah, bueno, imagínate. Entonces, cuidado. Razón, sensei. Por favor. La cara de la princesa. Juega desde el fondo, Real Yarascu. Marrero, pelota larga para aguantar allí sobre esa zona. Pasaba Morales, se le queda la pelota a Monasterio. Falta, lo enganchan a Monasterio. La primera infracción del partido es a favor de Bucaneros. El Príncipe, Vera Mendy, Gregory, el profesor. En cortito para Jackson, Salazar. El taquito para el capitán, Tito Jiménez. Pasó Vera Mendy. El cruce, el anticipo primero del Príncipe. En cortito para Vera Mendy. Pasó Tito para pegar. Tito para el remate. El cintro. No llegaba. El Príncipe Salazar recupera Cosita Padilla. Pero el pase cruzado no llegaba. Destino lateral para Bucaneros. Así es. Y bueno, el equipo Bucaneros desde el vamos adelanta líneas. Quiere marcar supremacía y pegar primero en el marcador para acercarse ya matemáticamente a la clasificación. Todavía faltan algunos juegos para ello. Atención, la pelota cruzada. Tenía el corte por parte de Gregory Vera Mendy. Ya volvió la pizarra de arriba. Ya volvió. Ya vamos a... Atención, el remate. El rebote le queda a Morales. Enganchado allí entre Prado y Monasterio. Era el Jackson Salazar. El cruce entonces defensivo para recuperar el buque naranja. Pelota larga para Vera Mendy. Y anticipa Cosita Padilla. Abajo Vera Mendy para cortar. A punto estuvo de llegar el primero de Real de Aracuy, sensei. Y la primera vocación de peligro, claro, pertenece a los de sorte. Aquí está la reiteración con ese remate. Qué fortuna. Porque se le iba entre las piernas a Prado. Pero contó con la colaboración del poste. La respuesta era de los naranjas. Atención que va el profesor. El profesor va al primero. El remate cruzado. No llega a destino. Se fue desviado. Saque de puerta entonces para Real de Aracuy. Y ahora la pizarra que está funcionando es la de arriba. La de arriba, exacto. Sí. La de enfrente se quedó pegada en los 19. Muy bien. Bueno. Ya vamos a colocar el reloj para que los que están viendo a través del canal de YouTube tengan la referencia del tiempo. Lo cierto es que quedan 17 con 57 por disputar. La salida es de Gregory Vera Mendy. Combinando con Tito Jiménez, el capitán, que le pone calma. Le dice, muchachos, tranquilos. Vamos a manejar. A ver. Tito. Vera Mendy. El Jackson Salazar, el que marcaba la diagonal. Pero prefiero aguantar. Tito de nuevo. Vera Mendy cruza Monasterio. Pasó Tito también. Salazar. Pelota baratito. La anticipo. De Morales la manda al costado y lateral para el buque naranja. Ahí está Monasterio. El juvenil de la norma. Recuerden que son cinco minutos que debe disputar el juvenil de la norma todos los tiempos efectivos. Puede ser sustituido Carlos Quintero siempre y cuando quien entre por él al tabloncillo también sea un juvenil de la norma. Correcto. También esté nacido dentro de la edad determinada por la regla. Correcto. ¿Para qué se hace esto? Bueno, para que los juveniles tengan un espacio competitivo y roce ante los mejores jugadores de Venezuela. Ahí está. Ya tenemos el tiempo en pantalla para que usted lo pueda visualizar. Primer tiempo. 17 con 26 por disputar de este compromiso válido por la jornada número 6. Abriendo la segunda vuelta de este torneo. Clausura. Salazar. El príncipe. Combinando con Vera Mendy. La marca de tres. Tito de primera intención con Monasterio. El movimiento va y viene para el equipo. Techeo. Tito. Vera Mendy. La presión de Cosita Padilla. Tito. Caban al príncipe. Primero el cruce por parte de Morales. Ahora lateral. Reposición de costado para Bucaneros. Mire. ¿Qué tal el detalle? Están utilizando las camisetas. Tito que precisamente representó cuando Bucaneros fue participante en la pasada Copa Libertadores de América. Su segunda participación como campeón justamente de la primera edición de la Liga Fútbol Futsal en este formato ya de relanzamiento. En aquella ocasión fueron 14 equipos quienes participaron y Bucaneros se llevó el dato al agua. Ahora quieren retomar el cetro. El cetro, pero para ello primero tendrán que ganar la usura y luego a Centauros en la final absoluta de darse a esas circunstancias, obviamente. Sí, señor. Vuelve a recuperar el buque naranja. Jackson, círculo la pelota con Monasterio. Lo anticipo. Recupera ahora Morales. Va Real Yaracuy. Ponen la pausa. Morales, el capitán. Monasterio, buena en defensa. Morales que fue a pelear. Morales que va a presionar hacia atrás. Prado con la salida. Se puso nervioso el gato. Salazar con Monasterio. Se fue al costado de ese balón. Ahora lateral para Real Yaracuy. Literalmente una cuchareada de fútbol playa, ¿no? Sí. Es verdad que sí. Sí. Se le metió la arena ahí. Se le metió abajo el balón y bueno. Total. Ahí está el solar. Hacia el costado. Ay, se le caía. Casi se cae. Se le acabó la cancha Morales lateral. Y hablaban de Beramendi. Aquí José de Vasconcelos nos dice. Beramendi siempre ha sido un revulsivo de cualquier equipo. Oh, atención, Beramendi. Precisamente. Precisamente él. Cada vez que mencionan a Beramendi en la transmisión, pues toma protagonismo el tablocillo. Ese muchacho tiene unos audífonos allí. Exactamente. Es bárbaro. Es bárbaro. Ahora sí, princesa. Dice que sin duda es el mejor jugador de los teques. Y nos agradece por cada transmisión. Gracias. Gracias a él por estar conectado y a todos los que están pendientes al canal de YouTube de la Liga Futura. El remate de Morales estrella en Tito lateral para Real Yaracuy. Y acá tenemos en la mesa, además de la princesa, el principito que nos acompaña aquí presto para su transmisión a las 4 de la tarde. Dios mío, pero aquí es puro... El príncipe, el principito y la princesa. La realeza en pleno en este futsal venezolano. Y no hay súbditos, no hay lacayos en este... Nosotros. Nosotros somos los lacayos, los problemas. ¿Cómo es lo...? ¿Los qué? Los aldeanos. Miren, aquí tengo a otra de nuestras princesas del futsal, la señorita Isi. El remate. Sí, es de los costados. Que nos trae el álbum de la Liga Futsal, el álbum de Barajitas. Les recordamos que lo puede adquirir aquí en el Domo José María Vargas. Y viene con su caja de barajitas. A ver, ¿dónde está la cámara? Ya va, se los voy a mostrar. Muy bien, ya lo vamos a ver. Atención. Juega Monasterios, el cruce al costado. Ahora sí, vamos a ver el álbum. ¿Qué nos trae la princesa? Ahí está, mire el álbum. La caja de barajitas. Muy bien. Usted lo puede adquirir aquí en el Domo. Viene con todas las barajitas. Muy bien, ahí está la princesa. Vengan a comprar el álbum y vengan a disfrutar el futsal venezolano aquí en el Domo José María Vargas. Y después, tranquilos, que nos vamos al PNU también. ¿Cuándo? Y luego con el álbum hay que pasar por todos los planteles para que nos lo firmen. Es algo divertido aquí de venir al Parque Naciones Unidas. Total. Al Domo José María Vargas o al Parque Naciones Unidas. Ya nos vamos a ir, tranquila. Ya nos vamos a ir. Pronto, pronto. Yo tengo la mente ya de Caracas. La semana que viene, ¿no? Sí, señor. A ver, Campos. Campos para rematar. Aguanta el enganche. Campos gira todavía. Campos contra tres. Termina cortando Morales. Recupera el Real de Aracuy. El capitán que le pone pausa y sale sobre ese costado. Librado. Primero ver a Mendy. En laterales para Bucaneros. Buena defensa de Gregory. Se viene cambio en bloque. Efectivamente, sí. Les iba a comentar. De H. Martínez con cuatro piezas. Allí prevenidas. Sí, señor. Va a comenzar a mover el banquillo. Ahí está Tito. Y entró Palomo Sánchez. Cumplido los cinco del juvenil. Ahí se vienen González, Torres y... Le dejaron la pierna. Cuidado con el príncipe. Creo que esta es... Jonathan Torres de Real de Aracuy. También hace ingreso al tabloncillo. El zurdo. Cómo quedó mal trecho ahí en esa instancia. Caramba. Aquí está la repetición. Fíjate que... Uy. Duele, duele, duele. Tobillo. Sabes que el príncipe hablaba del tema de la suerte, ¿no? En cada partido siempre tiene uno. Le han tocado ahí. Qué tema. Y bueno, tiene que abandonar exactamente. Ingresa Bracho. Autor de Dopieta. Es la gente 77 del Zulia. Ahí está muy bien. Ya está en el tabloncillo. Lo pedían en el chat. Sí, ahí está el príncipe a descansar. Aquí precisamente nos decía, falta un filito para que le dé... ¡Qué gol iba a ser! ¡Qué bárbaro, Filito! Lo que intentaba el superagente. No es el agente, es el superagente. Si hace este gol hay que acabar la liga. ¡Qué bárbaro! Aquí está la repetición. Uy, uy, uy. Le faltó poquitico, pero muy hábil allí. Con un taco de magia. Torres. Padilla. Cosita. La combinación con Morales. Se le quedaba la pelota. Pelea contra Palomas Sánchez. Sigue Morales. Peleando contra Palomas. El costado se voló en el lateral. Tiffany, me preguntaron que qué pasó con las camisetas que usted regalaba. Si las tiene allá en el club, que lo saque, que las traiga. Yo estoy, no, ya va. Yo estoy haciendo aquí la tarea para la semana que viene, cuando estemos en el Parque Naciones Unidas, empezar a regalarles las camisetas de los diferentes planteles. Usted vaya escribiendo, vaya siguiéndonos a través de las redes sociales y díganos de quién quiere la camiseta. Chirinos aquí de Real Yaracuy, prevenido para ingresar al tabloncillo. Atención que recupera Filito Bracho. Pedieron una mano de Piolín que acaba de ingresar. Cosita Padilla que pelea. La pelota se le engancha. Ay, indirecta entonces a favor del equipo de Bucaneros. Dos toques para cobrar entonces el equipo de Cheo, cuando restan 14.05 por disputar. Esta es la tercera infracción que comete el equipo del Real Yaracuy. No, indirecta. Indirecta, ok. No cuenta como infracción. Nos preguntan el valor del álbum, cuesta 50 dólares el álbum con su caja de barajitas. Ahí está, muy bueno. Y trae todas las barajitas. Aquí está la repetición. Todas las barajitas. Mucha gente se ha comunicado desde el exterior para tratar de ver cómo se puede obtener o utilizarlo. O sea, comprarlo y enviárselo. Si está en el exterior escríbanos en las redes sociales que allí le solucionamos el tema de cómo hacérselo llegar. El remate de Palomo Sánchez estrella en un contrario, en este caso en Torres que ya ingresó lateral y a descansar el capitán del buque. A ver, Palomo, el centro, corta Torres, el rebote para el flaco González. La combinación es con Filito Bracho, la presión alta de Piolín. Toca el equipo de Bucaneros, el niño Torres, ya en cancha. Filito, Palomo Sánchez, fue a buscarlo, Chirinos, el desvío en Filito, el lateral es para Real Yaracuy. Pasado rápido este primer tiempo, restan 13.46 por disputar. Piolín, Torres, levanta la mirada del zurdo. Allí está, combinando con el remo Sánchez, se le queda la pelota. La recupera ahora el niño Torres, con calma para retroceder. Manejando Filito de nuevo para el niño. De manejar el equipo de Bucaneros, el flaco González. Circula el esférico, se cierra bien en defensa Real Yaracuy, pero veremos. Palomo Sánchez, corta. Chirinos, va a depasar el flaco, saque de puerta para Bucaneros. Los comentaba nuestro compañero Jesús Rodríguez, que está acá con nosotros en la mesa de transmisión. Un dato, recordarás que Yaracuy y Bucaneros se enfrentaron en la apertura. Finalmente venció Bucaneros 3 por 1, pero ese fue el día que Marrero hizo como 14 salvadas. Cierto. Fue un partido especial por eso, por la presentación del guardameta de Real Yaracuy. Ahí está, y hoy lo vuelve a enfrentar. Y por ahora le está sacando el cero, pero restó en eternidad. Y en futsal ni le cuento. Torres, Chirinos, lo va a marcar González. Descarga en corto, allí con Piolín Rodríguez. Torres, de nuevo para Piolín, de primera intención, el corte del González. El rebote lo gana Piolín. Este es el Remo Sánchez, a ver, el de Huarico. Engancha, aguanta y toca hacia atrás para Piolín. Rodríguez, José Daniel, con Morales. Este es Torres primero, el zurdo. En cortito para Chirinos. Persigue ahora el equipo de Bucaneros. Gira bien y toca rápido el equipo de Real Yaracuy. Pero se va muy largo esa pelota. Saque de puerta. Repáseme, por favor, los amonestados apercibidos para este partido entre yaracuyanos y guaireños. Ahí está Neiker Morales que va a ingresar. Fíjate que nada más en Real Yaracuy estaba Piolín, Morales y Gamarra. Tienen dos, una más. Y ya no jugarían el partido siguiente. Contra ACM 97, correcto. Es clave para ambos. Así es, así que pendiente. Bracho, Filito, pelota ahora para el flaco González. Aguanta, toca hacia atrás para el Palomo Sánchez. En cortito para Torres. De primera para el flaco. El movimiento del equipo de Cheo. El niño, Palomo Sánchez. Pasa el flaco, prefiero aguantar. Buscaba la espalda, el corte de Piolín al lateral. A favor de Bucaneros finalmente. Por la protesta de Piolín y la señalización obviamente de feliz rumbo. Se molestó un Camilo. Se molestó un Camilo porque pedía el lateral. A mí de primera intención me pareció que era lateral para el Real de Aracuy, pero... No ha notado nada Don Camilo. No, por ahora no. Ahí está Don Camilo. ¿Y la libreta? No, no, no. Está en el bolsillo. No, sí la trajo. Dijo que hoy nos iba a enseñar qué era lo que tenía en esa libretica. Ahí está. Vamos a ver. Igual la gente de San Casimiro, si está conectado a través del canal de YouTube de la Liga Fútbol, díganos porque el profe nos dijo, pregúntele a los de San Casimiro. Ah, bueno. Que nos digan, ¿no? Que nos digan a través del canal de YouTube para ver qué es lo que anotan. Aquí quienes reportan sintonía es la familia de Marrero. Dicen que están presentes. Qué bien. Desde Chile. Ah, mire. Ay, ya. Disfrutando a través del canal de YouTube de atención con Prado Alarco, probado a puerta. El golero saque de puerta entonces para el equipo de Real de Aracuy. Torres, individual, no alcanzaba a controlar, Chirinos. Hay movimientos. Ingresa Acosta. Que hablamos el tema de la cantidad de goles del equipo de Real de Aracuy. Apenas dos en este torneo. Y uno de ellos es de Acosta. Y el Remo Sánchez. Solamente estos dos tienen goles en el equipo de Real de Aracuy. Pelota larga buscando a Bracho. El cruce del Remo. Cuidado con la pelota hacia el costado del lateral. Será entonces para Bucaneros. Era el momento porque Tiffany estaba distraída. Pero vino suave. Yo estoy activa siempre. Casi pierde el invicto la princesa. En Aker. Pelota para Bracho. Tiene cuatro segundos. Casi le cuenta el segundo. Le doy el chat, pero veo la pelota también. No creo usted que... Activa ahí la princesa. El sensei quiere que yo pierda este invicto. No, bueno, imagínate. Usted es un bárbaro, de verdad. Increíble, sensei. Saque de banda para Real de Aracuy. Sí, señor. Chirinos. En corto para Piolin. José Daniel. Este es Acosta. La combinación del dorsal número cuatro. En uno para Chirinos. Lo marca Palomo Sánchez. Cruzado estaba Remo. Pasa con todo, Chirinos. Hay falta. E infracción sobre el círculo central. Y doy libre entonces para Real de Aracuy. Ahí vemos la reiteración de la circunstancia. Sí, entre dos. Justamente entre los dos Zulianos. Le ponen el freno de mano. Ahí está la reiteración. Falta. Y perdía el zapato. Bueno, ya se ejecuta. El remate de Pioline. Buscaba el nido, pero no lo encontró. Saque de puerta entonces. Para el equipo de Bucanero. Cerca. Este remate. Es José Daniel. Ahí está. Violín, probando la puerta. Por aquí nos dicen un saludo con Wilson Francia y Tatín Yrigoyen. También Alexander Guevara nos reporta a sintonía. Igual que Luis Moncada. Ahí está. Saludos para todos. Tatín Yrigoyen. El goleador de la burbuja en Valencia. Así es. Con DCN. Morales. El cruce. Acá abajo a Castro. Le queda al Naker. El tanque contra el mundo. Y la infracción ahora al borde del área. Y tiro libre para Bucaneros. Contra el mundo ahí en Naker. Y termina sacando la falta a favor del Bucanaranja. Así es. Será una ocasión pintada para el equipo de la Guaira. Va abajo y lo tala al tanque. Ahora el equipo de Echeo Martínez. Que siempre suele ser bastante peligroso Tiffany en la jugada a pelota quieta. Tiene un tiro frontal bastante cercano. Relativamente ya en zona 1. Zona de definición. Entra el niño Torres. Que sin embargo se va a desplegar hacia el área de los yaracuyanos. Y prepare la voz. Pintero que puede haber gol. Atención que va Tito. Tito al arco. Al poste. Al poste. Al horizontal. Casi lo tumba Tito. Anunció. Pero no llegó en esta oportunidad. Seguimos 0 por 0. Pero que remate. Sacó Tito otra vez. Hacia atrás. Atención con Filito. El arquero Marrero. Atento para atrapar. Tras la intención de Filito Bracho. Un bombazo que dejó temblando. Pero ataca a Bucaneros. Eiker otra vez. Termina cortando de Opiolín. Salida en falso por parte de Real Yaracuy. Hasta dos. En menos de un minuto. Y cuidado con Bucaneros. Que no le puedes dar esos espacios. Descansa Tito. Y entra González. El flaco de primera intención. El centro. No llegaba. El niño Torres. El lateral ahora para Real Yaracuy. Y Villegas y Anzolar de Real Yaracuy. Ya prevenidos para ingresar al tabloncillo. Ahí está. Uy. Qué bárbaro. Qué remate. Marrero no tenía nada que hacer. Nada que hacer. Y mira cómo dejó vibrando el arco. Y atención que van a Iker Morales. El centro para el niño. ¡Qué golaza! ¡Ja, ja! ¡Gol! Goloso del niño Torres. El primero para el buque naranja. De una vez el niño Torres. Como en la jornada número uno. Uno a cero lo gana Bucaneros. Rolly de gol acá del niño Torres. Y comienzan a funcionar las variantes introducidas por Chevalho. Diego Martínez que coloca fundamentalmente a Eneiker Morales. Y desde su ingreso comenzó a pisar más fuerte el área el equipo de la maquinaria naranja. Es del tanque. La habilitación. Una combinación tipo entreno. Y el niño Torres coloca la pelota en la red. Torres y Beramendi se están constituyendo en los hombres gol de Bucaneros. Sí, señor. Ahí está el niño Torres para la definición. Llega a cuatro. Nos apunta aquí Jesús Rodríguez. Beramendi queda con cinco. Y bueno, todavía queda partido. Así es. Atención a la salida de Eneiker Morales. Tocando para el niño. Marrero primero. Está solo por allá. Chirinos. Castro. Castro para el primero. Se va por línea. Final saque de puerta entonces. Palomo también tiene cuatro. Ah, exactamente. Y acaba de ingresar justamente en el tabloncillo junto con Beramendi y con Tito. Cambio en bloque. Ahí está. Equipo de Cheo. A ver Eneiker Morales. Le ve a recuperar esa pelota ahí. De muy buena forma para después asistir. Jackson Salazar ya está recuperado y va a ingresar. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Qué temer con su tobillo. Tito. Profesor. Beramendi. La presión alta de Anzolar. Beramendi. Cuidado, princesa. Hacia el costado de ese balón lateral para Real Yaracuy. Se sienten pasos. A la princesa todos las protegemos aquí. Señor sensei. El sensei es el que le está echando esa mala vibra ahí. Se quiere ganar mi desprecio. No, jamás. Ay, sensei. Su corazón. No se meta en problemas, sensei. Yo le aconsejo que no se meta en problemas. No, jamás. Ya dije ya. Ya, muy bien. Ay, papá. Ay, Dios mío. En esta primera parte, jornada seis, segunda vuelta arrancando en pleno en este grupo a Cosita Padilla en la individual al costado, Gregor Iberamendi. Sabes que hablábamos de este Real Yaracuy y a mí me da la sensación de que, si bien es cierto, no se le han dado los resultados, es un equipo que está bien trabajado, pero que evidentemente se va a encontrar con equipos como Bucaneros, por ejemplo. Mucho mejor trabajado que al menos lo que vimos en la apertura, ¿no? Y es lo que ha gustado, le ha faltado el gol, pero ha sido un equipo que es ordenado. Exactamente. Y ojo que va Tito Alarco. ¡Marrero! ¡Qué bárbaro, Marrero! Para atrapar la intención del capitán, el de Bucaneros, tiro de esquina. Ahora, el buque naranja. A nombre de Bela Margarita. Prado con el remate, se desvía en un contrario, era Cosita Padilla, lateral. Hablábamos de que Marrero había sido figura en aquel partido y, bueno, comienza nuevamente a tomar protagonismo el portero de Yaracuy. Prado con la bola. Prado al arco, se le metió muy abajo a esa pelota por encima, saque de puerta. Entonces, para el equipo de Real Yaracuy, ahí está Marrero, precisamente, la salida es con Anzolar, marcando el tempo para que jueguen ahora sobre el costado la marca de Palomo Sánchez. De nuevo con Anzolar, los movimientos de Morales, que ya solo recibe, pasa, que bien pasó Morales, atención con Morales para el empate, Morales, el remate, que cerca pasó esa pelota. Ah, a punto, a punto, estuvo a llegar el empate, un roce lateral para Real Yaracuy. Así es, vean acá la reiteración, porque con el movimiento engaña totalmente a Prado, que pensaba que la pelota iba en dirección de centro. Ojo, Morales, el remate, otra vez Prado, con el pecho, poniéndole el pecho allí a la jugada lateral para Real Yaracuy. Y luego en el gesto técnico abre el pie y le da dirección de arco. Ojo con Morales, otra vez el centro, se va desviado. Buenos minutos para Morales en Real Yaracuy, aplaude Don Camilo. Le pide más a sus muchachos en esta instancia de compromiso. Ocho por disputar de la primera parte. Y lo cierto es, Tiffany y Carlitos, que el conjunto de Real Yaracuy vuelve a constituirse en una piedra en el zapato para bucaneros. Hay por pasajes, me recuerda lo que vimos en la inauguración. Ojo con cositas, no llega primero Prado. Y con otros rivales, ha sido un equipo fastidioso también. Ojo, ahí está Jackson Salazar, mejor en la parte. Perfecto allí, Villegas. Gana el duelo, ahí vemos la reiteración del remate. ¿Ves cómo abre el pie? Qué bárbaro, cómo no va esa pelota. Y engaña, exactamente, engaña a Prado que con él va a buscar el centro. Y bueno, buscar el centro y bueno, el poste le vuelve a salvar. En dos ocasiones. Sí. Ha estrellado el... Ese movimiento de la pelota, ¿no? A los folias secas. Así es. ¿Cómo se pronuncia? Folias secas. Palomo Sánchez aguantando, girándole, pega el arco, pero se va muy desviado el puntazo. Pero hay roce, hay roce finalmente. Tiro de esquina nombre de... Vela Margarita. Vela Margarita. Pero que Tiffany... Sensei, usted me dejó una pizza. Ya se acordó, yo estaba calladita. Ay, 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 Maracay. No, este es Sensei de verdad. Yo pagaré, yo pagaré. Tito, pelota profunda para allá. ¡Oh, palcañito espectacular del Príncipe! Solo lo detuvieron con la falta de infracción. Entonces, tiro libre a favor de Bucaneros. Así es. En este caso, bastante cercano a la semiluna que define el área. Va a entrar el Niño Torres por Palomo Sánchez para ejecutar este tiro a pelota quieta. Vamos a ver con qué viene Bucaneros en esta oportunidad. La tablita de Cheo. Sí, de hecho ahí confirman cuál va a ser la jugada de desplegar. Tito lleva la voz cantante. ¿Sabes que algún día me gustaría entrevistar a Cheo para que me explique la tablita? ¡Dispárame! Ahí está. Ahí obviamente después del túnel hay la infracción. Bueno, atención. A ver. Mira Torres, mira Torres. La tablita de Cheo, el movimiento. ¡El Niño! Está por el arquero, rebote para Beramendi. En el área descargándose atrás para el Niño. Le quería pegar, prefiero aguantar. Beramendi profundo. El centro, atrás para Tito. El pecho del jugador. Se fue al costado esa pelota. La mantiene en juego real de Aracobi Morales. Anzolar que dice, ya va. Vamos a calmarnos para que juegue Cosita Padilla. Metiendo la electricidad sobre el costado. Anzolar pone la pausa. Pelota profunda para Cosita Padilla. Enganchó. Buscaba la combinación. Primero el Niño. Torres contra el Mundo. Torres contra tres. Tito para pegar. Tito para enganchar. Tito pega el al arco. Pelota para el Niño. Marrero para atrapar. Se salvó Real de Aracobi. Viene rápido ahora con Villegas. El zurdo es habilidoso. Pero se re... ¡Uy! Quedó mal. Cuidado, Niño. Pelota para Beramendi. Marrero para el Niño. Desviada. Arco para Real de Aracobi. Así es. Qué trámite de ida y vuelta en este momento. En el partido se salva el conjunto del Real de Aracobi. Y como lo advertías en tu relato, ha quedado un elemento del equipo yaracuyano. Mal trecho. Y es Villegas. Ahí vemos la reiteración del resbalón ahí. ¡Uy! Cuidado. Con el movimiento. Se le dobla el tobillo. Ahí se genera la contra. No hay infracción, por supuesto. Marrero muy bien tapando la primera. Y luego, en el rebote, pues falla el jugador de la maquinaria naranja. Usted quería graficar la tablita. ¿Vio el movimiento de Niño Torres? ¿Cómo pasó por frente al arco? Para devolverse a patear. Sí, sí, se lo vi. Qué bárbaro, ¿verdad? Y fíjate que confundió la marca. Nadie supo si seguirlo o abrirlo. Exactamente. Aquí está la reiteración de cómo se resbala. Ahí, ahí. Es dolorosísimo. Esperemos que pueda recuperarse y volver a la cancha. Y, por supuesto, que no se trate de ninguna torcedura de primer o segundo grado. Ahí lo está atendiendo, por supuesto, el personal médico. Como el de Biomédica. En este caso es el personal médico de Real Yaracuy. Y Marrero vuelve a ser protagonista. Repasamos las faltas. Tres, Real Yaracuy, una bucanera. Muy bien. Ahí está la princesa allí con las faltas hasta ahora. Y aquí le manda un mensaje, señor Sensei. Dice que usted está ligando en contra del buque. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? No, jamás. Imparcial, totalmente. Eso es verdad, confirmo. Atención, en Eiker. Morales, el giro en Eiker para pasar en Eiker, para enganchar en Eiker. Qué golazio va a ser en Eiker. Pero se interpuso allí Morales. Tiro de esquina el Morales de Real Yaracuy. Tiro de esquina ahora para Bucaneros. La hija y los nietos del Profecheo están hoy en sintonía y nos reportan sintonía. Fuerte abrazo. Desde Puerto Rico. Sí, Rosay Di Martínez. Muy bien. Atentos, en Eiker, a ver la tablita hacia atrás para... ¡Engelberg! ¡Golaza! ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Golazo del Gato Prado! ¡A lo Cristiano Ronaldo! ¡Tranquilo para definir! ¡Tranquilo para decir que Bucaneros tiene dos! ¡Real Yaracuy tiene cero, sensei! ¡Roli de gol y Roli de trallazo acá en esta ejecución! Lo decíamos, a pelota quieta tiene muchas alternativas. Y hay mucho de respuesta acá en esa celebración. Porque había sido cuestionado en el partido anterior ante Tigres. Repite con titularidad y ahora el Gato de Maturín, el Príncipe de la Playa. Y se une a esos guardametas con gol. ¡Goleadores! Hay tiempo muerto que solicita el equipo de Real Yaracuy. ¡Qué barro! La foto que acaba de tomar Puche también de Prado. ¿Sabes qué? Yo me tomé hace poco una foto así aquí. Sí, claro, por supuesto. Pero esta quedó mejor. ¡Vamos a escuchar! Pero esta fue luego de un gol. ¡Claro! Vamos a escuchar a Don Camilo. ¡Oh, muchacho! ¡Ojo! ¡Ey! Concentrado en la partida, muchacho. Concentrado. Mira. Ya sabemos que el portero, y lo sabíamos que está pegando de hace rato. Señores, en los saques de esquina, no nos vamos a ir tan para atrás. No nos vamos a tirar tanto hacia atrás. Porque si nos tiramos hacia atrás, le estamos dando todo este espacio a ellos para que ellos rematen. Vamos a marcar. Aquí está el 2-1. Bueno, vamos a salir un poquito más, pues. Cerramos de esta manera. Para que este jugador pueda salir a la marca. Y ellos no van a ser tan atrevidos para tirar la marca, para tirar el balón al último hombre. Lo otro, muchachos. Estamos trabajando en función ofensiva con generando situaciones de ataque. Nano, ¿verdad? Hemos tenido varias situaciones de ataque. Vamos a ir más profundo. Vamos a ir más profundo, Nano. Un poquito más profundo para que reciba. Hágas el uno contra uno. Pero necesitamos acompañamiento. Kevin ha llegado bien en el acompañamiento. Ha llegado bien Kevin. Necesito Jonathan. Necesito Piolín. Que están en cancha. Que acompañen la jugada con Lisandro y con Nano. ¿Ok? Y cuando tengamos la posesión. Que no tengamos posesión, señores. Vamos a tener concentración. Perdón, hemos perdido la concentración en dos momentos y nos ha costado caro. Vamos a concentrarnos en la partida, chamo. Vamos a concentrarnos en la partida. La concentración. Sí, claras las indicaciones, ¿no? Aquí está el gol. Ya en el remate potente que, bueno, era frontal. Pero la fuerza hizo que Marrero se le aloraran las manos y luego a los R7. A los R7. Se le va a dar el vino tinto de playa que ya tiene dos campañas. Y como bien nos apunta acá nuestro compañero Jesús Rodríguez. Es el sexto guardameta que en esta edición de la liga ha marcado. Repasemos. Luis Barrios que hizo dos. La bola Vázquez que anotó el día de ayer. El muro Escalona también de Bucaneros. El loco Arias que tiene también un tanto. Y Lisandro Vázquez el día de hoy creo que anotó un tanto. No, ya había anotado. Ya había anotado. Sí, Lisandro Vázquez había anotado. Ha sido un torneo donde se han lucido los guardametas. No solo en su rol sino además también aportando en gol. Total. Totalmente. A ver, la jugada es con Piolini. En cortito para Torres. Torres, el zurdo, levanta la mirada. Busca el caño. Prefiere aguantar ante la marca de Filito. La deja ahora para Piolini. Que busca el pase con Morales. Morales ante dos. No va a llegar Chirino. La recupera el niño Torres. Pelota al medio para Neiker. Neiker para arrematar. Neiker sobre la línea. Termina cortando Torres. Recupera Piolini. Enredero ahí en el área. La termina sacando ahora Torres por línea final. Porque hay dos. Y vos. Giro de esquina. Entonces para Bocaneros. Giro de esquina a nombre de Bela Margarita. En pantalla el zurdo Torres. Miren, van a llamar a alguien del banquillo de Real Yarecovi. Para amonestarle. Castro, Castro. Sí. Anoche leí. Castro. Disandro Castro. El jugador con el dorsal número 6. Por alguna protesta realizada desde el banquillo. Es pintado con la amarilla. Atención. Prado se desplega nuevamente. Atenta con la tablita. El niño Torres. Y la corrección ahí en caliente de Cheo Martínez. Claro. A ver. Atenta con la tablita. Don Camilo que también le indica a sus muchachos. Ojo. Veremos. En Eiker. El flaco González. Se pasó en carrera. Le pega a dar. Marcó. Cerca ese remate de zurda. Casi le sale. En la respuesta de Real Yarecovi. Seguimos 0 por 2. Así es. Quería aprovechar el adelantamiento del portero monaguense. Pero la pelota se va a ancha. Nuevamente Bucaneros a la carga. Y sabe una cosa. Le salió. Lo que pasa es que se pasó en carrera el flaco González. Le había salido la tablita, Cheo. Y está en sintonía Cristian Arias que dice. Esta es la liga de los porteros goleadores. Exactamente. La de Valencia fue de la liga de los porteros por sus atajadas. Así es. El loco Arias también en sintonía. Los goleros goleadores que tenemos en nuestra liga Fútbol Fútbol 1. Qué buena salida ahora para el buque naranja. En Eiker Morales. En Eiker continúa con la pelota. Para Filito Bracho. Se le quedó el zapato a quién. A Chirino me parece. Recupera Morales. No puede actuar. No puede tocar el balón. Todavía no lo ha tocado. Ahora sí. Se acordó y lo recuperó. La tiene el niño Torres. Pelea José Daniel Rodríguez. Recupera Morales. Pega el alarco Morales. Aguanta la marca de Filito. Y también del niño hacia atrás. Y recuperó Chirino. Chirinos al arco. El remate. A las manos. Se puso el zapato y no dudó en rematar. Una vez en Eiker de pecho y control. Infracción de Chirinos. Y amarilla además. Le van a sacar al jugador de Real de Aracuy. Correcto. Amarilla entonces para Chirinos por la infracción. Y tenemos la quinta. Así es. Ya el equipo de Real de Aracuy. Sí, totalmente. Juego peligroso. Juego peligroso allí. Correcto. Ahí la quinta falta en capilla. Pues sí, con 4 con 14 por jugar. En bastante tiempo. Así es. Una falta más. Y vamos. Al tiro castigo. Atento. Entró Tito. A ver. Buscando aumentar la cuenta. Lo están dando 2 a 0. Atención con Tito. Tito el cintro. El cruce primero de Chirinos al lateral. La recupera en Yerbel Prado. Ahí está el golero. Para Torres. El niño. Pasaba Tito. Quiere la individual. Termina recuperando a José Daniel Rodríguez. Hacia atrás con Marrero. Tiene 4 segundos para soltar la pelota. Encuentra Chirinos. Pasó. Yolín. Pero le queda ahora en Eiker. En Eiker para el tercero. ¡Eiker! ¡Qué golaza! ¡Ja, ja! ¡Gol! Del tanque Eiker Morales. Apareció el tanque naranja. 3 a 3. Cero se pone el partido, Sensei. Rolly de gol. Primero acá cortando ese contragolpe con cancha y espacio para progresar y luego el remate por bajo. Decíamos que las opciones de Bucaneros dependen fundamentalmente de que Eiker vuelva a conectarse con el gol. Y por eso lo celebraba con el clásico gesto de quitarse la pava. Acá el vino tinto, el jugador de la selección nacional de Venezuela, que creo que anota su primer tanto en el torneo, ¿sí? Sí, es su primer tanto en el torneo. Así es. El tercero. Por algo, por algo esa celebración. Así es. Llegó entonces. Se sacó esa pava. Y espero que puede ser el efecto ketchup, salsa de tomate. Sí, no. Cuando una vez que se destapan, bueno, empiezan los goles. Bueno, empiezan los goles a caer en cascada. Así es. 3 a 0 entonces a favor del Bucaneranja. Nos restan 3 con 18. La salida de Ángela Costa. La presión de Beramendi. Sale bien librado. Solo otro acostado con el sol. Suelto está Piolín. No lo vieron. Acosta. Presión alta la salida de Bucaneros. Acosta en el movimiento. El Remo Sánchez para recibir. Lo buscaba el príncipe. Anzolar. Piolín. Presionar fuerte. Beramendi. Anzolar. El Remo Sánchez. Pelota profunda para Acosta. De primera intención. Atención para Piolín. Puede descontar. Enganchó hacia adentro. Le quedó muy larga esa pelota. El rebote que lo atrapa. Prado sin problemas. Para jugar desde el fondo. Con Tito Jiménez. Sabes que el gol de Neiker también es más allá de lo que representa. Ya le cuento porque viene Tito por encima. Fíjate que Bucaneros y Princesa también. Aquí está. Fíjate. Perfecto. Y en esta producción. Fíjate. No fue arriba. Abajo. Porque sabía que por arriba Marrero había estado bien. Sí. Ahí no le iba a tapar ni queriendo. Muy fuerte. Ahí está. Miren. Ya. Listo. Adiós. Adiós. La mala suerte. Adiós. Ay, ay, ay. Atención con el Príncipe. Le queda a Tito. Se le escapó en el control. A punto para rematar allí. A puerta. Pero continúa el ataque ahora. Con Tito. Pelota para Palomo Sánchez. Gira y aguanta. Quería buscar a Benamendi. Prefiere hacia atrás con el Príncipe. Acosta en la persecución. Jackson. Salazar. Benamendi no la deja salir. Limpio para jugar. Ahí está Tito Jiménez. Buscaba al cruce. Pero primero recupera Real de Aracoy. Va la respuesta con Acosta. Puede llegar al arco. Acosta. El rebote en el Príncipe. Acosta todavía mete el cuerpo al Príncipe. Y atrapa al gato. Salazar. Muy bien. Ahora en faceta defensiva el Príncipe. Sí. Muy bien. Uy, no puede más. Me quedó mal. Y lo decíamos al inicio de la transmisión, ¿no? El Príncipe aportando en diferentes facetas. Ahí está. Uy. Claro. Ahí quise. Claro, aquí. Ah, claro. Lo golpearon. Caramba, el Príncipe es una esponja de golpes. Sí. Sin duda. Qué bárbaro. Por eso está, por supuesto, con el gesto de dolor al lado del profesor Fáez. Nos escribe por acá Luis Moncada. Dice, saludos de San Juan de los Morros. Los familiares de Luis Moncada, campeón nacional futsal sub-17 con la selección de Guarico. Así que, bueno, saludos. Sí, es con proyectos siempre. Talento en Guarico. En la liga full de junior. Sí, señor. Tito, buena pelota para Eneike. Eneike para rematar. Enganchó hacia adentro. Le puede pegar de zurda. Deja en cortito para el palo. ¡Gol! ¡Golazo de Bucaneros! El Palomo Sánchez para definir al ángulo. Nada que hacer para Marrero. 4 a 0 se pone el partido, Sensei. Rolly de Goli acá en Eneike Morales con la segunda asistencia del partido. En este caso para el otro pivot del plantel como lo es el goleador Palomo Sánchez que alcanza a Beramendi con 5 unidades en el tope de la tabla de artilleros de este campeonato con un remate que ni con dos porteros iban a detener. El equipo de Bucaneros. ¡Uy! Y hay... Tiro castigo, Sensei. Perdón, continúe. Sí, bueno, por supuesto. El equipo de Bucaneros marcando fuerte presencia. Y se desmorona por momentos la defensiva aquí con Tunelazo. Y luego, claro, le pone el freno de emergencia. A Beramendi juega muy bien en este tramo del partido. El equipo... Es la sexta falta, ¿cierto? Sí, correcto. Así que Tito a cobrar de 10, Tiffany. Y hacemos una corrección en Eneike. Había marcado ya contra la fría. ¿Un gol? Sí, este es un segundo tanto. Perfecto. Vale la aclaratoria entonces. ¿Se hace? Atención, Marrero concentrado. Va Tito para aumentar. Puede estar el quinto. No hay quinto malo, dicen. Pero cuidado, porque en el arco está Marrero. 1 con 10 por disputar. Tito en la concentración. El capitán del buque. Esperando el silbato de cadenas. Ahora sí, va Tito Larco. ¡Golaza! ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Tito, Tito, Tito, Tito! Como siempre el capitán. Como siempre Tito. 5 a 0 se pone el partido, Sensei. Rolly de gol acá del capitán del buque. Que elige por bajo. Con una precisión y potencia. Que dejó nuevamente vibrando. A la portería de Marrero. Ya esto es goleada. 5 por 0. Parece que se le agota la gasolina en el torneo al conjunto de Real Yaracuy. Que viene justamente de recibir 5 tantos en el duelo anterior. Y ahora ante el poderoso Bucaneros. Con 20 minutos o un efectivo por jugar. Y 40. Se ve un trámite de cuesta arriba. Princesa y Carlitos. Muy diferente esta historia de la jornada 1. Sí, señor. Total. Lo que fue ese duelo inaugural cuando se enfrentaron estos dos. ¡Bena Mendy! ¡Tito! Sobre la línea Morales con el hombro. Se la sacó del arco. Tiro de esquina para Bucaneros. Que va por más cuando restan 27 segundos. Tiro de esquina a nombre de Bela Margarita. Y ya se recrea. El conjunto de Bucaneros se da el lujo de poder escoger quién remata. Y acá se salva el equipo de Yaracuy. Atención Medina. Tito enganchó. Aguantó. Tocó hacia atrás. Prado al arco. Se estrella en Anzolar. ¡Uy! Me dolió y no fue a mí. Hacia el costado de ese balón lateral para Bucaneros. Y se empieza a ver cómo ya Bucaneros se divierte al jugar, ¿no? Sí, sí. Prácticamente tiene total control. El equipo de Real Yaracuy muy desdibujado. Psicológicamente golpeado. Por esta goleada en el primer tiempo. No le sale nada. Medina presionando alto. Tito que fue a buscar. Le queda el rebote a Cositapadilla. Cositapadilla para el descuento. Benamendi en la cobertura. Cositapadilla todavía con la pelota. Benamendi en el desvío. Lateral para Real Yaracuy. Seis segundos. Se rincona ahí. ¡Atención! El cintro. Morales no aguanta. La puede perder. La pelea ahí Tito. Morales otra vez. El taquito. Y el silbato ahora de Félix Rumbos. Indicando que al culminar de los primeros 20 minutos de juego efectivo, la victoria parcial para Bucaneros. 5 por 0 ante Real Yaracuy. Vamos a una pausa y ya venimos con más. Cuando llegas a medio campo, la pierdes y te estancas. Cualquier objeción puede resultarte falta. Hay que hacer el tanto. 12 minutos faltan. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 désela 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 hay que una désela a ver uno con 40 no se deben quitar lo que es suyo de guerra de guerra ellos van a ir siempre al segundo palo venga 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 no pasa nada no pasa nada bien pelado bueno así vivieron este encuentro joseín papi rodríguez y por el otro lado willy callister lo que fue el duelo que abrió la jornada del día de hoy ya que salen los jugadores tanto de bucaneros como de real yaracuy y todo está listo para seguir viviendo este encuentro el segundo de la jornada con esto ya yo doy el pase a la mesa de transmisión con mis compañeros el vallenatero del gol carlitos quintero y el sensei así que adelante chicos gracias princesa y qué bonito material de verdad espectacular los estilos y dos maneras de entender el fútbol tan distintas y tan distantes como la que hay entre maturín y san cristóbal me encantó de verdad soy fan de este material de verdad yo también yo también maravilla cada edición se superan de verdad que barras son lo que yo metiéndole magia lo de coco este señor este señor que está aquí poco en mi escuelta por el otro lado a la de toni al lobo perdón ahí está este este es el señor que hace la magia y además está atento para que a mí no me pegue ningún pelotazo exacto que bárbaro de verdad toda toda la móvil y coco y todo lo que queremos una pizza de la margarita porque el sensei me vea así porque él quiere que usted pierda el invicto yo no dije eso pero lo dijo con la mirada lo pensó que yo a veces tengo cuestiones de psíquico psíquico sé si a veces a veces a veces bueno está casi todo listo ya salió bucaneros también está por ahí real de aracuy volviendo de a poquito para lo que será el complemento del partido parece que haber cambio en la portería por lo que veo no parece bueno estamos preparados para la segunda mitad a través del canal de youtube estaría ingresando ya en taborda por lo menos lo vemos allí sí marrero le felicita al guardameta taborda con el dorsal 1 porque no me la vamos a ver vamos a esperar porque finalmente todavía el equipo de yaracuy no ha ingresado al tabloncillo iba a lo hizo ya lo hizo el equipo de buscaneros que está con el príncipe salazar prado tito veramente y el juvenil de norma en este caso vuelve a abrir con ojo yo sé que el marcador evidentemente cuando está 5 a 0 campo el primero que puede señalar el arquero pero también hay que hay que hay que tener otra la colación que marrero tapó varias exactamente pasa que claro bucaneros le agarró la caída sabe que por arriba no lo iba a lograr vencer abajo fuerte nada que hacer o sea sin duda también es mérito desde bucaneros aunque también el gol de palomo sánchez bueno él buscó el ángulo para evidentemente dejar sin opción alguna al porterito marrero bueno hay cambios quedan 20 efectivos de momento es goleadas 0 por 5 en un 7 a 2 ese es el marcador más amplio que se ha presentado en esta edición de la liga no 7 por 2 creo que sí hay que revisar eso bueno y esta feliz rumbo hola feliz cómo está usted buen trabajo hasta ahora no se ríe bueno el gol aquí lo vemos y en su voz estaremos escuchando las incidencias de ese segundo tiempo y cuando viene el vallenato usted prometió un vallenato para este partido tranquilo mi vallenato tranquilo arranca entonces la segunda mitad los comentarios del sensei Fumukawa Antonio Da Silva y la princesa Tiffany Cornejo para vivir esta segunda parte bucaneros ya tuvo la goleada del campeonato 7 por 2 ante cangrejeros ahí está por ahora va a 5 a 0 está en igual diferencia de goles el veramendi está borda en dos tiempos 6 a 0 6 a 4 exactamente claro otro partidazo hasta ahora el equipo más con más goles claro porque bucaneros le ganó en la jornada 4 6 a 0 a 6 a 97 también si imagínate tiene buena veraz de gol el equipo de José Cheo Martínez y eso que decía el príncipe ¿no? que le falta un poquito más de suerte para el gol imagínate imagínate tú que quedará para Real de Aracuy a ver Torres tiene solo dos exactamente por eso la salida para el equipo de Don Camilo pelota profunda buscando a Morales la recuperación ahora es del fondo para veramendi pero se apresuró y lo mandó al costado y lateral lateral entonces para Real de Aracuy para la ejecución está el dorsal número 24 hablamos de Moncada toca en corto hacia atrás con Torres volviendo ahora con el golero está borda pelota profunda para Morales el control se le va a largo la mantiene Moncada ay se enredaron entre los dos compañeros pero la mantiene en juego todavía Morales el taquito buscando a Moncada el desvío pero hay córner entonces finalmente para Real de Aracuy tiro de esquina a nombre de Vela Margarita el primero de estos complementarios 20 minutos el primero que favorece a Real de Aracuy a ver el centro Moncada descargando el anticipo del príncipe el taquito espectacular para salir jugando bonito juega en largo para Jackson pero no llegaba lo primero está borda pelota para Morales el control del gato Prado falta infracción sobre Prado la primera del segundo tiempo a favor de Bucaneros no olvidemos que en el primer tiempo también se llenó de faltas el equipo de Real de Aracuy y recibió un tanto justamente del castigo y aquí llega tarde a la lucha y impacta en el portero vino tinto de playa y ahora también desarrollando su carrera futbolística en el tabloncillo que no es otro que Engelber Prado ahí estaba su mamá en sintonía llegó a leer el comentario el gato de Maturín sí señor ahí está que hoy tiene un gol en su haber se unió a la lista de seis con él el sexto obviamente goleros que han también anotado algún tanto para su causa en este torneo clausura de la liga de futsal pelota larga para el niño Torres ¿viste esa jugada? sí qué bárbaro espectacular nadie esperaba que arrancaran lo que le fue un poquito porque aparte cortó hacia afuera hacia donde estaba Tito y en la misma qué bárbaro y ahí arranca para sorprender y dejó paralizado al sector defensivo del equipo de Real Jaracuy tablita y habilidad sería esa la definición de esta jugada la presión alta sobre Cosita Padilla gana el niño Torres también defendiendo y ayudando a su equipo Tito con Jackson Salazar Tito de nuevo para marcar el tiempo le pide que pase al príncipe buena la atención para el remate enganchaba allí sobre esa intención el dorso número 3 uno de los juveniles del equipo de Bucaneros bien Campos pierde la pelota aquí vean ahí hace la seña y el globito Dios mío pin quizás si le enganchó un poquito más abajo era el sexto y aquí en esta mientras llamamos la repetición casi una calcada a esa lo que es el trabajo y también el conocimiento el tiempo de trabajo tienen un tiempo juntos esto es Tiro de esquina a nombre de Vela Margarita Dito Jiménez el centro pasado para acá no me vea feo una nevera voy a pagar usted me debe mi pizza usted me debe mi pizza me dijo ese día hace como 6 días que el delivery venía bajando la caracas la guayra ¿qué pasó? se la moto se derrapó rodó rodó muchacho ya está bien les decía que la familia la familia del gato prado estaba en sintonía Ingrid Guzmán nos dice que toda la familia del gato prado está en sintonía apoyando por supuesto lo que es el guardameta de Bucaneros ahí está muy bien 5 por 0 el partido resta en 17 con 0-9 lateral Jackson Salazar pelota profunda para que vaya Jackson era Tito el que venía con el centro pero alcanzaba a llegar Jackson quedó muy alta siguen intentando esas pelotas cruzadas y le están ganando bien la espalda al equipo de Real están pasando la línea han quizás detectado esa debilidad y esa es la estrategia en ataque que colocan en este momento del partido está gorda pelota larga buscando mancada se va muy por línea final y cuando listo una pelota para el niño Torres Anzolar hacia el costado lateral ahora sí sensei arránquese cuando la princesa camina hasta sonría la sabana y cuando la princesa camina hasta sonría la sabana y yo sin verla sabía que tenía la melisa bonita muchas gracias como no alegrarme en esta jornada futsal cuando hay vallenato ahí está cumplimos sensei ahora me falta la pizza que me recuerda en todas las transmisiones no lo puedo ayudar más sensei de verdad tiro de esquina voy a pagar en la final en la final el cintro cortaba al príncipe Salazar sobre el costado la manda el 19 el 19 y si no hay final y si no hay final bueno la otra la del clausura si tiene más salida que el metro de Caracas le cuento lateral para el equipo lateral 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 bueno la pizza todavía no a ver hacia atrás con Anzolar está borda aguanta la marca el golero se suma al ataque para el equipo Real de Aracuy está borda no puede retroceder en cortito para Morales descargando para Anzolar Anzolar para pegar Jackson para defender Jackson el desvío lateral para Real de Aracuy dice Félix Rungos que estaba muy cerca y le va a decir algo a quien aquí para llamar a Capito en el canal del Youtube le están haciendo una pregunta el señor Luis Carlos Gutiérrez Boracho que pregunta que dice a ver como se hace para conocer a la hermosa princesa bueno primero síguela en redes exacto arroba Tifa Cornea José usted ya va tomando contacto usted va viendo por donde va a lo tiro pero es más fácil ya venga hacia el domo a disfrutar del futsal claro y ya aquí estamos buena eso buena eso ven ahí a ver hacia atrás está borda y además conoce al sensei al ballenatero no pero él quiere conocer a la princesa bueno pero yo le estoy dando aquí un plus un plus sabio lo atenderemos con amabilidad a toda la gente claro pero no le pide a Pixel sensei porque bueno no porque no alcanzaba a todo el mundo somos un bandón ay 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 pizza bella margarita usted le va a comprar todas las pizza bella margarita lo va a dejar sin stop sí que bárbaro ya prometió más pizza que bueno latera por ahí también oíste no tengo pelota para el niño Torres Tor fue infracción usted es más inteligente usted no se complica con la pizza usted con la chupeta pues cumple con todos los compromisos ay de verdad que ustedes son una cosa seria señor Curela ay 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 a ver juega Real de Recoy Cosita Padilla desde el fondo para jugar Moncada para manejar el esférico tocando el medio para Morales a ver que pude traer el equipo de Don Camilo pregota profundo para Anzolar descarga con Cosita Padilla Padilla para aguantar le quiere pegar prefiero aguantar el movimiento de Morales engancha el tetito tito para recuperarla tiene ahora el niño Torres Torres que encara Torres que va la bicicleta hacia el costado Padilla para cruzar lateral para Bucaneros no cabe duda que Torres como jugador ha crecido muchísimo si no le conocíamos le conocimos allá en Valencia y hoy en día bueno es fundamental para el equipo de Bucaneros bueno y se viene nuevamente en Eiker muy bien el tanque muy bien y atentos que va Prado tocando con Tito Jiménez quiere ir por más Bucaneros no se conforma con el 5 por 0 Morales al costado lateral para el equipo de Real de Aracuy 14 con 52 por disputar y más tarde usted no se aparte no se mueva que partidazo señores pida el delivery llame a su amigo a su amiga a su conocido para que vea la fría del sur contra Tigres que digo juego partidazo sin duda alguna en la voz del pequeño gigante Jesús Rodríguez también el Kini estará la princesa por ahí en lo que es ese compromiso que cierra la jornada número 6 de este grupo A así que ya tiene agendado agéndelo allí pida el delivery para que lo disfrute cómodamente atención con Morales el descuento el cintro el príncipe Salazar terminaba sacando Prado esa pelota por los aires para que busque ahora Tito Tito de espaldas hay infracción de Tito se ríe Tito infracción en ataque ahí a nombre de Biomedical la señala el juez Jesús Cadenas que está en esa banda 5 por 0 ya se han consumido más de 6 minutos de este segundo tiempo es decir estamos en el minuto 26 del juego correcto ya los juveniles disputaron sus minutos correspondientes o reglamentarios y ahora claro evidentemente si el técnico tiene a bien dejarlo más minutos allá de lo que exige la ley es totalmente obvio que puede hacerlo González normalmente no sucede porque sería una quizás ventaja bueno desde el punto de vista físico la experiencia por ejemplo equipos como ACM lo hacían mucho con Clayber Caro con Clayber Caro pero Clayber Caro era el mejor del equipo en ese caso no se veía afectado por su presencia todo lo contrario total Padilla cosita Padilla hemos visto una versión de Caro quizás un poquito por debajo de lo que le conocemos lo vemos algo pesado otra vez Violín en el taquito muy talentoso jugador por supuesto de nuestra selección nacional el tachirense sí señor juega Morales en Aker para aguantar la marca de Anzolar pasaba el flaco González el flaco que enganchó muy bien el flaco no podía rematar buena defensa de Morales la mandaron al tiro de esquina tiro de esquina a nombre de Bela Margarita y fue una jugada Tiffany espectacular como Alejandro se saca la salida del golero pero no le dio chance de rematar ahí está el gato Prado se la saca de encima el gato Prado el remo que recupera la pelota Jorge Luis Sánchez con Aurelio Padilla cosita la regaló le queda ahora a Gregory Benamendi el profesor la pausa hacia atrás para González el flaco con en Aker Morales en cara y el remo Sánchez al lateral y poca capacidad de respuesta ha tenido Real de Aracuy si bien ha bajado la intensidad del encuentro parece que hasta ahora ha sido que no le marquen más goles sí es verdad está golpeado Real de Aracuy la verdad sí claro Aurelio Padilla y también bueno lo decíamos era un partido donde se esperaba una reacción porque están últimos no han marcado más allá de dos goles y en este momento están siendo goleados evidentemente psicológicamente es una tabla pesada para los jugadores para los muchachos del Real de Aracuy ojo y no quiero ser repetitivo pero si bien es cierto Real de Aracuy está de último apenas un punto no ha sido un torneo tan malo la verdad o sea a nivel de resultados sí pero en funcionamiento del equipo sí con Real de Aracuy me da la impresión de lo que fue Candelero en el torneo apertura hasta ahora al clausura no ese trabajo quizás para un próximo torneo vamos a poder ver ciertos frutos de este trabajo totalmente coincido contigo así es pelota para Aurelio Padilla cosita estaba Piolín tocando con Anzolar el cruce ahora y la recuperación es con Eneiker Morales por el medio el profesor ahora Eneiker al horizontal Eneiker Morales a punto de caer el ex sexto qué buen partido tenía Eneiker le había dicho que Bucanero la necesitaba y hoy sí apareció con asistencia gol y ahora esta esta intentona que escupe el travesaño cuando entra en cancha Eneiker se nota el desequilibrio en esa zona a favor obviamente del equipo de casa es un caballo junto con Tito total son los dos capitanes los que mueven esta máquina sí señor los capitanes aunque ahora Veramendi y también Niño Torres están subiendo enteros galones importante hoy para Bucaneros que estos jugadores de jerarquía además marcaron una más confianza de lo normal exactamente totalmente y evidentemente será fundamental para ellos poder mantener el arco en cerco esa es la otra premisa es que sobre todo hay dos aspectos a considerar en este tipo de torneos con partidos tan cercanos vamos a ver ojo Veramendi el centro para Eneiker corta Piolín recupera Real de Aracuy Jan Torres aguanta espera el pase ahora para el Remo Sánchez ahora sí Jorge Luis desde el fondo para Real de Aracuy pelota de Chirinos buscaba al Piolín recupera Veramendi hacia atrás con el Flaco González el balón es con Palomo Sánchez Eneiker pedía la pelota hacia el otro costado Flaco González Veramendi el movimiento y la circulación de pelota para el equipo de Cheo Martínez Palomo hacia atrás con Eneiker tranquilo Eneiker comandando la salida ahora con Veramendi Veramendi que va a estar la individual prefiera aguantar buscaba el cruce primero el Remo Sánchez se va por línea final no la deja salir lo importante de afrontar esta liga por ejemplo en el caso de clubes como Bucaneros Centauros y Tigres que tienen una nómina amplia y con muchas alternativas no solamente es el hecho de que evidentemente tú físicamente puedes dar más respuesta a un formato que es muy exigente prácticamente se juega día sí y día no muy concentrado pero también la competencia cuando tú tienes esas alternativas en sí mismo te sirve para subir tu nivel porque no es lo mismo una pretemporada o un entrenamiento quizás entre propios compañeros que el crecimiento futbolístico el tono el ritmo de juego que te va ganando cuando tú vas jugando contra Real Yoracuy contra La Fría contra Tigres ¿verdad? y entonces creo que el nivel de la liga tiende a crecer por esas circunstancias en los próximos días porque hay equipos que llegaron con pretemporada incluso corta no es el caso de Bucaneros que de hecho compitió en Libertadores o también Centauros o el mismo Tigres que sí tienen unas semanas más de trabajo y el equipo va creciendo en la competencia mejoran los jugadores y fíjate algo que pasó hoy en el primer tiempo porque quizás el que se está incorporando a esta hora atención que viene el Remo Sánchez le quería pegar prefiero aguantar la marca de dos el desvío quizás el que se incorpora a esta hora dice 5 por 0 fue un trámite no, no la primera parte fue cerrada porque Marrero prácticamente al minuto 11 cuando cae el primer tanto exactamente Marrero aguantó muy bien pero ¿qué pasa? esta es la digamos no sé si la ventaja pero una de las características o esos fundamentos que tiene un equipo grande como el equipo de Bucaneros que supo ajustar entendió que por arriba no iba a vencer a Marrero pensaron los remates abajo y ahí está llegaron los goles exactamente se abrió el grifo como dicen el cruce aquí de Veramendi el lateral para el equipo de Real de Aracuy 9 con 31 por disputar ahí está Marrero precisamente que quizá bueno tiene los 5 goles en lo que fue el partido pero también tuvo salvo varias remó falta de Filito Bracho no todos los goles fueron responsabilidad total eran casi o sea no los tapaba nadie sinceramente y ya llega aquí al domo el equipo de Tigres ah bueno muy bien ya llegó entonces Tigres arribando ciertamente hay uno de tiro libre esta falta cometida por Baracho quizás al borde de la cornisa se salvó de la amonestación 9 con 22 un tiro libre porque también ya lo fui que era el gol del honor lo persigue con ansias y con deseo veremos atención va Piolín veremos si va la preparada el movimiento el remo para pegar aguanta el remo de zurda le quiere pegar primero Benamendi se interpone entre el arco y el balón aquí está la falta la infracción de Filito que se interpone entre el balón y el adversario y por eso van acometiendo la falta la infracción Chirinos Bracho en la presión Chirinos en el giro que bien pasó encuentra el remo el taquito espectacular Benamendi abajo para cortar lateral para el Real de Aracovir restan 9 con 0-4 por disputar esta es la jornada número 6 y Cheo allí listo para realizar un cambio en bloque cuatro piezas ahí prevenidas para ingresar al tabloncillo han visto minutos casi todos si ha dado bastante rotación a todos sus jugadores bueno es un juego que ha dado también para esto el único que no ha disputado minutos es el muro escalón hasta ahora ahí está Piolín pelota profunda buscando a Morales no alcanzaba a controlar ahí están los cuatro que van a ingresar en cualquier momento para el equipo de Bucaneros nos preguntan que ahora es el otro juego va a ser a las 4 de la tarde así que Tigres La Fría planifíquese a ver refresquenme la memoria como quedó el primer duelo entre ellos ganó el equipo de Tigres 6 a 4 6 a 4 6 a 4 exactamente interesante o sea que La Fría va a intentar la revancha total 2-4 2-4 2-4 el remate aquí gracias señor productor Richard Corrella 2 a 4 2-4 siempre el productor aquí atento el bárbaro Curella vamos a decir Remo Sánchez la salida desde el fondo para el equipo Real de Recuy parecía falta de bicicleta ahora el remate de Filist la mano de Taborda evitando el sexto tanto lateral ahora para el equipo de Bucaneros y vemos entonces ya en acción a la bicicleta Martel el jugador de Anzuategui creo que debe venir de problemas físicos porque Martel es una pieza super importante para el equipo Naranja Vera Mendy pelota cruzada buscando a Bracho el cruce Anzolar Ángela Costa ya en cancha el cruce la gana ahora bicicleta Martel empieza la bicicleta pelota para Bracho Filito balaza gol gol de Filito Bracho sumando más sumando una más para su batidora 6 a 0 se pone el partido Sensei Rolly de gol acá de Filito Bracho primero la asistencia de Martel hay colaboración absoluta de Taborda esto es gol de arquero pero por supuesto sin restarle un ápice de mérito al Zuliano lo pedían a través del canal de Youtube el gol de Filito el gol de Filito y bueno cumplidor así como también es el Sensei Princesa justo iba a mencionar eso que en el SAT la gente decía que querían a Filito querían el gol de Filito bueno ahí parece que los leyó apareció y cumplió es el sexto tanto de esta goleada y que bueno que Martel comienza a recuperar sensaciones de juego a ser útil es un jugador bastante valioso para el equipo de Bucaneros y bueno de verdad lo de Real Yaracuy hoy sí estuvo muy por debajo de lo que venían haciendo hay que decirlo con franqueza pues Morales la marca es de bicicleta Martel Padilla Cosita recupera Peramendi va Martel también tocando para Martel quería pegar Peramendi el desvío de esta borda tiro de esquina entonces para el equipo de Bucaneros tiro de esquina Sensei así es en nombre de Bela Margarita Bucaneros busca el séptimo no hay séptimo malo vamos a probar acá el brebaje sanatorio del ballenatero esto es para la voz ¿no? sí correcto en sustancias legales todo sí sí limón y miel a mí no me ofreció no yo tampoco a mí tampoco me lo ofreció yo lo agarré de la voz Prado Tito estamos en vivo Pracho pelota filtrada buscando a Beramendi se fue al costado ese balón ahí lateral para el equipo de Real de Aracuy 7 con 0 2 por disputar lo está ganando el buque naranja 6 por 0 repitiendo marcador como contra ACM 97 balón largo buscando a Costa muy largo está muy bueno yo le pondría otro ingrediente más para reforzar en el torneo de apertura llegó a ofrecerme y muy bueno ese tecito que le da el ballena hoy no está tan dulce pero pero déle un poquito a la princesa pero usted sí es usted es sensei egoísta egoísta yo no me atrevo a ofrecer lo que no es mío si usted no lo hizo en su oportunidad no me meta en ese paquete pasa que la princesa estaba tomando café entonces bueno no sé si se va a una vuelta sí sí lateral para el equipo y es que así como los jugadores la voz de narradores y comentaristas comienza a sentir el rigor de esas jornadas diarias con esta emoción tan alta que nos obliga a meternos en el partido y por supuesto acompañar el frenesí de lo que genera el futsal venezolano en su liga élite entonces hay que ayudarse también con unos trujitos en este caso en libre en miel negocito y demás a lo largo para el niño torres que no alcanzaba a controlar saque de puerta para real de aracuyo muy bueno su tecito señor ballenatero para la orden yo le pondría un ingrediente más no no sensei usted tranquilo es un Julián el sensei Funucawe que bárbaro Villegas ahí está Villegas ojo que va a ser amonestado porque no cumplió la distancia y se llega a la tarjeta amarilla Villegas que no estaba amonestado correcto miren por aquí nos dice MVP Morales dos asistencias un gol si coincido quien lo dijo no lo dice Anthony Godoy tiene razón señor Godoy estamos de acuerdo con esa apreciación tiene toda la razón amarilla para Abraham Villegas y atentos que quiere por más el buque naranja Batito la indicación para Salazar el movimiento es para Neiker veremos pelota atrás para el niño el zurdazo que impresionante la capacidad para siempre culminar la jugada pelota quieta que que sincronía como diría Richard Páez un sinergón de fútbol en estado puro en este caso de futsal así es miren aquí me dicen saludos a toda la gente de Mérida de parte de Loquillo que es de nuestro equipo aquí de cámara de producción saludos entonces para toda la gente en Mérida claro que sí le hemos visto lucir la camiseta de hula la camiseta de estudiantes atención que viene para el descuente todo que bien paradón el gato Dengel Belprado evitando que caiga su meta con rabia lo celebra y la manda al costado y lateral para el equipo del Real de Aracuy que busca el descuento aquí está la repetición el remate y la interferencia allí del golero y aunque ha sido poco exigido ha respondido totalmente incluso con un gol con gol ojo ya me cuentan va Tito Tito con el centro de Neyker golazo golazo del tanque gool de Neyker Morales 7 por 0 no hay séptimo malo 7 a 0 lo gana Bucanera sensei rolli de gol y rolli de partido para el tanque Morales le decíamos queríamos verle en acción a su nivel y hoy dio la respuesta el jugador de la Guaira uno de los referentes de Bucaneros hoy par de golazos par de asistencias esto es goleada Bucaneros se divierte en el domo se divierte y hasta ahora ha sido entonces el marcador más abultado en lo que va el torneo claro porque finalmente exacto una ventaja de 7 tanto una diferencia bastante amplia que sigue golpeando en la casilla de la diferencia de goles de un conjunto del Real Yaracuy 21 ahora exactamente que con esto si se complica bastante no matemáticamente pero oye le pone un pie fuera de la clasificación ya no 21 goles en contra y dos apenas a favor muy desbalanceado la verdad es que Yaracuy no ha jugado tan mal como esas cifras reflejan pero bueno no lo favorecen las cifras pero bueno el funcionamiento ha sido otro ha sido diferente nos da otra impresión a lo que vimos en este Real Yaracuy del torneo de apertura exacto nos da una impresión de mejor y crecimiento aunque las cifras terminan siendo muy malas matan te liquidan claro no puede ser un balance tan marcado eso hay que analizarse darle lo doy por supuesto luego de ese 5 a 0 fue un equipo que no se pudo recuperar en lo psicológico y no tuvo nunca más capacidad de respuesta seguramente también es verdad eso tuvo una influencia hay tiempo que solicita acá el profesor Don Camilo para ver para ver cómo ajusta un poco estos 4.50 y no se la con calvario largo vamos a escuchar que dice Don Camilo hey 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 escuchamos Jonathan Jonathan venga Jonathan venga 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 Jonathan 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 cosita cosita remo y nano ok vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí eso ok vamos a trabajar la pelota señores hemos tenido otra oportunidad más mano a mano y no la hemos hecho otra oportunidad más y no la hemos hecho vamos a tratar de que el remo vaya con Angel ok en alguna oportunidad para tirar el doble pivot ok cualquiera de los dos cosita cosita movilidad hermano movilidad pero con responsabilidad ok y hemos perdido las pelotas ahí que no tenemos que perder pero con responsabilidad seguridad hermano seguridad vamos a trabajar vamos vamos definido ahí está hemos tenido y no la hemos definido quizás le falta esa calma o esa precisión en el último pase sobre todo para el tema de las horas porque han tenido oportunidad no solamente hoy sí bueno recordemos que incluso en este partido hasta en dos ocasiones estrellaron la pelota en los postes sobre todo en el momento en que el partido estaba aún más parejo cuando empieza a distanciarse y abrirse como está en estas circunstancias y bueno yo creo que hay que pasar la página de este encuentro primero terminar más dignamente tratar de anotar cerrar ya el chorro de goles en contra y luego bueno ya concentrarse en el primer partido porque mientras matemáticamente sea factible pues hay que seguir peleándola cosita Padilla con la individual Medina que recupera Tito que descarga falta del Remo Sánchez infracción entonces a favor de Bucaneros 4.26 falta de Biomedical que corresponde entonces al equipo de Bucaneros y ahí está el Remo Sánchez y nos preguntan nos preguntan que con quién está jugando el Mono Ramos está con Centauros correcto Centauros señor Ramírez voy a pagar el 19 voy a pagar le preguntaron ahí me estaba diciendo que pague la pizza pague la pizza Cotaborda no quiere que se aumente el reglón de los goles Jiménez para ejecutar Tito el silbato a ver Tito pelotas al costado para Neiker descarga al Príncipe al arco Cotaborda en dos tiempos se adueña del remate y de la pelota tras la intención del Príncipe va el ataque ahora para el Real de Aracoy con el freno el Remo Morales jugando ahora con el Remo de nuevo cosita Padilla en la individual sigue Morales aguanta la marca de Tito que mete el cuerpo hacia el costado de ese balón se va desviado y ahí balón entonces para el equipo de Bucaneros así es y va transcurriendo el trámite 3 con 57 por jugar oigan Neiker Morales hacia atrás con el Príncipe Salazar Medina en Neiker que toca circula el esférico el equipo de Bucaneros aguantando una posición larga para descontar segundos de este compromiso que ya está casi liquidado o liquidado a ver Jackson Salazar pelota profunda para Tito Jiménez descargaba el cruz uy le pegaron un regalo no la asistente es lateral para Bucaneros 3 con 26 por disputar bueno por supuesto esto es historia escrita en cuanto a los 3 puntos de manera que momentáneamente Bucaneros se trepa a la primera posición de la llave a la espera del resultado de Tigres que estará enfrentando a la Fría en un partido también de difícil digamos pronóstico total donde el equipo tigrero a pesar de que ha asumido por la calidad técnica de sus jugadores un favoritismo que nadie puede ocultar también la Fría siempre ha demostrado ser un equipo muy aguerrido muy competitivo con argumentos y talento también para discutirle a cualquiera y que viene además con esa sed de revancha exactamente del primer duelo de manera que de verdad le invitamos a todos los quienes están en esta sintonía que hagan la pausa respectiva si es necesario hacer algo pero no dejen de ver ese partido porque va a estar buenísimo va a ser de los mejores porque es una manera también de marcar supremacía Tigres en cuanto a ese favoritismo que le otorgamos desde la crítica y la Fría porque la Fría no se quiere perder la fiesta grande siempre están y no quiere que en la clausura sea la excepción Tiffany han clasificado siempre de hecho llegaron a una instancia semifinal y quieren volver a estar ahí atención que va la bicicleta Martel en cortito para Jackson Salazar pelota profunda para Enek que descarga para el príncipe el cruce del Remo Sánchez al lateral y además les voy a decir algo en el partido que viene les voy a plantear este escenario juega Gleidel Viterán en la Fría y en Tigre juega Momoy imagínense imagínense que más quiere usted y no le estoy nombrando más nombres porque imagínense se me acaba el partido se van los dos minutos que quedan mundialistas en Lituania ambos atención Enek Morales el cruce el Piolín con el corte Morales aguanta la marca le quiere rematar la bicicleta que se interpone y la dejan salir por tiro de esquina entonces a favor de Real de Aracuy cuando restan uno con 55 por disputar tiro de esquina a nombre de Bela Margarita Cheo Martínez vuelve a preparar otro cambio en bloque el centro Remo Uy Remo si le rema al arco que de puerta para buscaneros están por entrar ya entra Alejandro González por Jackson Salazar entró también Filito Bracho y están por entrar Veramente y Palomo Sánchez atención a Neiker viene Remo Sánchez en la recuperación puede estar el descuento para el equipo de Real de Aracuy Morales enganchando Morales para el descuento golazo gol de Morales para descontar el de la honra ahí está el capitán de Real de Aracuy 7 por 1 se pone el partido sensei Rolly de gol acá de Morales que por supuesto no lo celebra efusivamente porque el marcador está muy desbalanceado pero que también es un premio de cierta manera lo dices tú el honor la honrilla no irse en blanco en el partido y una buena iniciativa hay falta hay falta de Morales justamente aquí vemos como roba esa pelota Filito Bracho en salida y luego claro queda un poco vendido en el verprado no puede hacer nada para evitar la caída de la portería es el 7 por 1 no deja de ser igualmente como lo refería Tiffany Correjo el marcador más desbalanceado de lo que va de campeonato y voy a aprovechar y enviar saludos a nuestra compañera Fran Jolis Borges de la prensa de la Federación Venezolana de Fútbol quien también ha tomado unas fotos muy buenas en diferentes jornadas aquí yo todavía estoy esperando las mías no me las ha pasado pero sí se ha lucido también con la cámara Fran también se ha lucido ahí con la cámara verdad que sí un abrazo para Fran siempre en sintonía y conectada y como le pasa a todo el mundo super piebrú ahora con el futsal sí señor el remate a las manos de Taborda que atrapa sin problemas restan 51 segundos por disputar Morales el remate de Zurda ay 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 esperado en dos tiempos ay 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 Engelberre salida con Palomo Sánchez últimos segundos del compromiso el flaco González la de pasar al costado y lateral lo que sí es que Real del Yaracuy no ha dejado de correr en ningún momento hasta el final más allá del resultado claro hay que reconocerlo eso sí cosita Padilla en la individual contra Beramendi quería pasar al flaco González el giro flaco que iba a recuperar Beramendi para cruzar la manda al lateral para el equipo de Real del Yaracuy en Aker Morales entonces la figura para mí no cabe ninguna duda dos goles dos asistencias pletórico sí sin duda en Aker el taquito a los previos de Prado ocho segundos nada más para que combine el partido Beramendi que lo va a aguantar me ha gustado también el regreso de Prado al arco de Bucanero pero por supuesto cumplió sí nada más un gol y me gustó su celebración hasta ahora ha sido la celebración que más me ha gustado así es el silbato de Félix Rumbos indica que ha culminado el partido en el domo José María Vargas la victoria contundente del buque naranja 7 por 1 ante Real de Yaracuy así terminamos entonces lo que es la fecha número 6 para estos dos equipos con esa victoria fuerte del local un partido de una sola calle hay diferencias por supuesto futbolísticas muy marcadas entre Bucaneros y Real de Yaracuy que en el partido inaugural no se vieron porque recordemos que fue una una sudada victoria de apenas un tanto a favor de la maquinaria naranja el campeonato ha avanzado y los equipos van por supuesto cada cual ocupando su espacio y ocupando la posibilidad para los que están llamados a hacer ya se encuentra Tiffany Cornejo en el tabloncillo con el protagonista con el jugador Rolly de este partido el vino tinto en Eiker Morales le damos el pase así es muchachos bueno el MVP de este encuentro hoy doblete además un partido pues destacado el del tanque en Eiker Morales a quien le damos la bienvenida a nuestra transmisión y por supuesto felicitaciones por estos tres puntos que hoy suman hablar de lo que fue este trámite para ustedes que más allá del marcador abultado pues se veía como ya se estaban divirtiendo en cancha además un marcador que les brinde esa confianza necesaria en esta instancia bueno mientras tú más metes goles más más tiene oportunidad de hacer lo que entrena las jugadas las técnicas las tácticas gracias a Dios se dieron los goles en el primer tiempo al principio tuvo un poco trabado por las ansias hay que controlar un poquito eso pero ya se está viendo poco a poco el trabajo del profe y de lo que queremos todos entrevistamos a Jackson el príncipe Salazar al inicio de la transmisión y nos decía que no habían tenido suerte de cara al arco sin embargo son uno de los equipos que más goles suman hablar más allá de esto qué ajustes crees que hay que hacer de cara a lo que viene los detalles son los que marcan una diferencia creo que en partidos anteriores hay detalles que no le hemos hecho que poco a poco vamos puliendo pero ya se acerca ya la segunda vuelta y los tres partidos que uno viene a jugar que son cuartos semifinales y estamos concentrados en pulir todo para eso hoy marcaron jugadores por supuesto referencia del equipo como tú como Tito brinda esto una confianza extra no bueno en el equipo nosotros nunca en ningún año hemos tratado de ser protagonistas Tito y yo puedo hablar por él tranquilamente por la confianza nosotros queremos que que se dé el trabajo que no importa quién haga el gol sino que ganemos tres puntos y y que y que hagamos lo que el profe quiere háblanos de tu celebración de ese primer gol no bueno el arco se me ha cerrado y creo que no es no es ninguna ninguna duda para nadie pero como anteriormente digo pues no importa quién haga los goles yo entro a la cancha todos los días a hacer un trabajo a hacer una una táctica porque esto es un deporte en conjunto esto no es tenis ni golf que es un deporte individual esto no importa quién haga el gol pero lo celebramos todo muchísimas grandes gracias y bueno éxito para lo que viene gracias gracias a ustedes bien chicos palabras del MVP de este encuentro el tanque en Eiker Morales con esto regreso el pase con ustedes a la mesa de transmisión y la invitación es a las 4 de la tarde que vamos a estar con el Tigres La Fía muy correcto muy correcto el mensaje de Eiker al hablar desde el punto de vista grupal pero también es cierto y él lo sabe muy bien que hay referentes y hay caballos en los equipos y Eiker lo es no se imagina uno un bucanero sin un Eiker protagonista hoy lo fue y estoy seguro que se le abrió el arco al Canca así es pero bueno antes de cerrar vamos a ir al resultado los resultados hasta ahora el día de hoy ese primer compromiso ACM 97 2 cangrejeros 2 ahora este Real de Aracuy 1 bucanero 7 y para cerrar ay dios mi ay dios mi ay 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 maracay Tigres Futsal Club contra la Fría del Sur a las 4 de la tarde va a ser ese compromiso va a estar Jesús Rodríguez el King David Rodríguez la princesa nosotros nos vamos Sensei como siempre un gusto para mí también un placer nos despedimos desde el domo José María Vargas disfrutando lo que fue esta jornada número 6 que les habla Carlos Quintero estuvimos a la producción general de Johnny Mancera Juan Luis Abreu el padrino dirección de Elvis Anteliz producción de Richard Curela Eduard Borges todo el equipo técnico de producción espectacular nos vamos pero quédese porque hay mucho más futsal venezolano en el canal de YouTube de la Liga de Fútbol chao ya comienza esa emoción el árbitro entrega el balón todo se marcha pues hay que defender tu posición hay que dirber y hacer el toque que el otro equipo lo lo note y que la partida nadie nos bode con los menú en el drible la gente gritando increíble mete el gol dale demuestra el calibre esto es Caribe Negro dejando el alma en la cancha la energía de la banca campea siempre listo para la pelea con el pecho de rodillas también el que cabecea de bicicleta y la patea de puntera o a tres dedos en la red de delca mientras que pillaje el juego no lo crece con una vidra para la seca y un perrito para comerse hay punto de venta nada puede interponerse así que disfruta que esto bueno va a ponerse ya tengo clara mi posición en la cancha en la defensa estamos todos sin revancha acércate a la zona y voy como avalancha como la nieve el balón a mi y y